qué tal amigos y bienvenidos nuevamente a Tokuhouse en esta ocasión y como pueden ver vamos a regresar a los unboxings de Yu-Gi-Oh! que tanto nos extrañábamos pero que hasta ahora por fin ya pudimos conseguir un nuevo producto y empezamos este año con Maze of Millennia una expansión que acaba de salir y que está bastante interesante si es la primera vez que estás viendo uno de nuestros vídeos pues te aconsejamos suscribirte al canal y activar la campanilla de notificaciones vamos a comenzar rápidamente con el unboxing hay cartas de gran valor realmente es una caja un set especial contiene 24 sobres cada sobre contiene 7 cartas cada una contiene una carta foil hay cosas bien interesantes como les decía y cartas de alto valor y como siempre hay cartas es que no son realmente relevante vamos a iniciar la caja tiene un costo aproximado de entre 60 y 80 dólares dependiendo de donde te la vendan un poquito más incluso que la vista está en 100 dólares algo así en 1800 1902 mexicanos y un poco más comenzamos rápidamente con el lado derecho de la caja como les comentaba contienen siete cartas vamos a ver pues qué suerte vamos a ir separando como siempre monstruos y todo eso vamos a enfocar para que puedan ver que está más bien el baume y walker tenemos a hornet solos a choca pilar es nuestra primera foil muy bien tenemos a cinco chase son god unificación salamandra fusion tenemos altergaze meluzic ya vienen seis raras y una forma no lo olviden me recuerden que las cartas raras pues ya desaparecieron de los formatos oficiales de las expansiones que cada 34 meses cuando yo y pero aparecen ahora de nuestras nuevas cajas tenemos a altergaze sí quito contiene también tenemos a clore les chao skin of the world muy muy bien también tenemos a satélite satélite sin crón a supreme king supreme king dragon clear wing altruge hexia y rescue vamos a ir indicando nada más todo lo más interesante no todo realmente como siempre llegando en las demicas perfect perfect fit para el mejor protección tenemos a otro a través protoco es de una marioneta ring en un ser reinforce y nuestra primer calta ultra rara transection rollback bastante bien no porque hará supreme king dragon god ice este y gaseo de king of mythical beast bastante buena la caja bastante buena la carta ahí está la primer ultra rara de la caja continuamos con el siguiente sobre tenemos a como lo que le digo tenemos a como el 5 aquí está arturgeis prim prim banshee también tenemos el bon prision carrera stone fact in flame dragon el bond geogliff Y Altergeist Multifaker ¿Recuerdan cómo van a dedicar a la Multifaker cuando salió? Pues ahora salió rara ¿Sí? Salió rara Tenemos Infbound Prisoner Groundkeeper Altergeist Silky Tunes Arcana Force 15 The Fiend Refuerzo Arcana Full Armored Crystal Zero Lancer Aquí están Exit todavía Supreme Cream Dagon Dark Rebellion Full Armored Black Ray Lancer y Earthbound Release Pues bien Vamos a ver Que tanta suerte tenemos Con estos sobrecillos Tenemos a Emergency Totem Pole Illbound Prisoner Stone Sweeper My Spectre Krujata Triangle O Illbound Immortal A Silapescu Este ya va a salir con muy mal recuerdo Y una Melusick Creo que así incluso puede armar fácilmente El de Altergeist Así que a ver si nos sale todo Y que no estén muy difíciles de salir Las complicadas Illbound Prisoner Line Walker Tenemos a Jet Synchron Flamesword Rune My Spectre Cyclone Extinguish Elbound Geo Drive Y Go The Hack Muy muy bien Otro Contain Otro Contain Doppel Water Creo que había salido Otra anteriormente Rescue Waste Turbulence Tenemos Millennium Revelation Supreme King Gate Infinity Otra Gacela Y otra Quimera Muy bien Es la primera que nos sale El refuerzo El refuerzo quimera está más o menos No está tan interesante como yo quisiera Pero pues Les gusta jugar con La Nostalgia Mirage Swordsman The Synchron Hundred Eyes Dragon Salamandra with Chain Y otra ultra rara Fighting Flame Swordsman Alert Y Illbound Green Line Walker Ya llevamos dos ultra raras Todavía no sale la magia Que es la que todo el mundo está buscando Pero vamos a ver Tenemos fortuna La vez que se ve muy bien el arte No me voy a quejar Se ve espectacular Pero pues no es No es parte de los Fools Fuertes de esta expansión Un Supreme Kingdom Dark Room Otrosaurus Edbun Servant Gio Griffon Synchro Case My Spectre Cyclone Berfumet Que es el primero Y Rescue Si me gusta la idea De que estoy sacando soporte Para arquetipos viejos Pero si soy sincero Yo que Estoy muy interesado En lo que es el formato Goat Me interesaría que salgan Más reimpresiones de cartas Un poquito viejitas Para poder conseguirlas Illbound Light Walker Tenemos a Illbound Servant Geo Kraken También tenemos a Cayoptera Supreme Rage Cabrera Stone Illbound Servant Groomling Y Supreme King Dragon O'Guyse Estaría muy genial Ver reimpresiones De la Maga Oscura Pero en raras La Maga a la Fe De la Aguja de Selva Negra Reimpresiones Incluso De las cartas mágicas Que si bien En el formato Estándar O Advanced No se puede jugar En el formato Goat Si se puede Tenemos a Flame Sword Dance También tenemos Otra marioneta Está No se si le acaso A ver Está dañada Y es la única De la caja El sobre Que viene dañada Así que es un error De impresión De la Momento de estar Guardando las cartas En los sobres A Shaka Pillar Otro Synchron Otro Ice Dragon El primer Supreme King Get Zero Y Salamandra Fusion Bueno Ya acabamos Por el primer lado Vamos con el segundo Rapidito Para que no Nos tardemos En demasía A veces sale más El soporte Quimera Altergeist Protocol También tenemos A Double Warrior Tenemos a Salamandra The Flying Flame Dragon Se ve muy muy bonito A Mind Inspector Growjata A Rain Force Otro Aska Piski Y otra Multifaker Pues nada mal Nada mal ahorita Pero nada interesante Así muy muy caro Combat Wheel También tenemos Mirage Swordsman Vamos a ver si nos sale todo Otra función Este Clorless Full Armor El Crystal Zero Supreme King Gate Infinity Y otro Full Armor Junto con una Hextea de las Altergeist Como les comento No es una expansión Que en sí Estamos buscando todos Perdón Pero hay dos Tres cartas Dos Tres cartas Que si valen la pena Irbound Servant Tenemos a Irbound Otro Line Walker Maya Specter Ciclón Y veamos que nos sale Ring of Anuncer Y tenemos Photon Delta Attack Photon Delta Wing Tenemos a Ogama Y a la Irbound Relics Ahí llevamos Tres ultra raras Como les comento Nuevamente Nada de lo importante Sobre todo La magia Que es la que estamos Buscando Pues ha salido Pero a ver si podemos Comunicarlo Que sea un deck Que sería parte De lo secundario De la expansión Ya que si no Puedes sacarlo más fuerte Por lo menos Que puedes armar un deck Irbound Line Walker También tenemos otra Primban Shin El Bubunku Bumbuku Que es super raro Realmente me hubiese gustado Que viniera otra Rara esa Cabral Stone Sun Gilding Unification Quimera Y el Supreme King Más o menos Más o menos Pero este Como pueden ver Están celebrando En nuestra ciudad Combat Wheel Tenemos a Phoenix Geoblade Super rara Satellite Synchron Synchro Case Tenemos Irbound Servant Geo Gremlin Y Supreme King Gate Zero Muchos refuerzos Para Irbound Mortal Y para La Gacela No sé Si voy a tener Alguna injerencia Pero muchos Lo van a armar Supreme King Dragon Dance Worm Jet Synchron Arcana Force 15 Flight Fighting Flame Dragon Tenemos Supreme King Dragon Lillwing Elbong Heoglyph Y el Raider Line Walker Nos dan 6 sobres Todavía Todavía hay esperanza De otra Ultra Rara Muy muy bien Otro protocolo Otro Swordsman Ultimate Flame Swordsman Este se ve muy bonito Realmente me hubiese gustado Que viniera otra rareza Es lo que nos mandan Otro The Worm Millennium Revelation Que si no mal recuerdo Era super rara Super Este Rescue Y otro Asila Piscu Ese si no me gustó Que le bajaron a rareza Algunas cartas Me hubiese gustado Que las hubieran En lugar de bajarlas Porque hay casos Aunque no sean muy útiles Se ven muy bonitas En reza Secreta O se verían muy bonita Flame Swordsman Tenemos a Emergency Irvon Servant Geograsia No sé que hace Todavía Pero se ve Muy muy bien Supreme Bridge Salamander With Chain My Inspector O Gama Y Salamander Vision Y es lo que les decía Hay cartas Que si bien No sean tan interesantes En su efecto O no te van a hacer Ganar un duelo Pero se ven muy bien Y ponerlas en secreta O en alguna rareza Así Pues hace que se vea Aún mejor Tenemos a Altergeist Silkytus Tenemos a Totem Pole Tenemos Triangle All Tenemos Extinguish Y también Tenemos Bonfire Vean nada más Esta Esta es de las pocas Que va a tener La expansión Bastante Bien Balbada Y se ve Muy bien La vamos a guardar Porque si bien No la voy a usar Ahorita Va a ser Buena moneda De cambio En un futuro Irvon Release Y Altergeist Melusick También No nos ha venido Ninguna Enraresa Más alta Que Ultra Que si salen Hornensaurus Otro Prisoner Groundkeeper Irvon Prison Otro Ciclón Otro Clearwing Otro Raylancer Y Codehack Vamos con el último Los últimos dos sobres No se si voy a ver Fortuna Pero pues ahí vamos Doppel Warrior Contain Armored NYC Reinforce Zunko Donification Que esta Era ultra rara Si no mal recuerdo Multi Faker Y Alerta Ahora si Vamos con el último sobre A ver si hay fortuna Que nos salga Otra ultra rara Está difícil Está muy complicada Pero pues no se Pierde la esperanza Marioneta Lion Worker Rescue Ace Turbulence Pues ya salió super Extinguish Synchro Chase Gazela Y Altergeist Hextia Pues no No hubo suerte De algo más rara De esa Pues ahora Nos podemos quejar Bastante bien La cajita Pues esto es lo más importante Obviamente Esta es la más importante Se ve muy muy bien Y Pues no nos podemos quejar Eso es todo por este video Dentro de un par de horas Vamos a tener otro video De la misma expansión Para ver si tenemos más fortuna Todavía Aunque lo veo difícil Pero Por este video Sería todo Gracias por vernos Gracias por seguirnos Nos vemos la próxima Chao Gracias por vernos Gracias por vernos